Hola señoritas de la institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo Vamos a celebrar hoy el día de la afrocolombianidad a través de un tema muy interesante que es la percusión La percusión africana que llegó a Colombia y que pasada por la región del Caribe Pues está la cumbia, está el porro, está la gaita Pues África pasada por el Pacífico es del Curulá o el Bunde El negro pasado por Antioquia está el CRCC, está el Pasillo El negro pasado por Argentina es el tango El negro pasado por muchas partes del mundo se convierte en muchas cosas diferentes Entonces vamos a mirar como suena Por ejemplo el negro pasado por la costa atlántica que sería pues como la cumbia Para ser más didáctico uno podría hacer como una frase que dice En la cumbia Mucho tambor en el popular, tocar Mucho tambor en el popular, tocar Mucho tambor en el popular, tocar Y en la cumbia hay un tambor que hace de alegre y hace de macho El que hace el llamador es el que hace el pulso, la palma y el contratiempo del tambor Lo que hace como el macho Si, 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 si Y la hembra hace pues como el alegre ¡Combia de las calles! El ritmo de Mapalé es otro ritmo de la costa atlántica que es el negro pasado por la región del Caribe Vamos a ver con la orquesta Otro ritmo es el ritmo de Garabato En el tambor Otro ritmo es el ritmo de Garabato Ahora vamos con el ritmo de Gaita que es muy parecida a la cumbia Bueno, otro ritmo es el Porro Esto sería por ejemplo una variante Segunda Otra 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 Otro ritmo es el ritmo del bullerengue Vamos con la orquesta Bueno, si nos vamos para la costa del Pacífico Está el Curulao El Curulao tiene pues un conjunto de marimba Está la marimba, está los cunos hembra, cunos macho Está el bombo hembra, bombo macho Que hacen pues de arrulladores y hacen de marcantes Por ejemplo, me demoraría demasiado pues si me quedo explicando cada uno Pero entonces, por ejemplo, en el Curulao está el arrullador Remarcante Vamos a ver con la orquesta Otro ritmo es el de J Cargada Esto es como algo así Y vemos Otro ritmo del Pacífico es el Bunde El Bunde Chocuano Última orquesta Otro ritmo es el ritmo de Abosado Ritmo de Abosado Bueno, otro ritmo afrocolombiano pero pasado por la región andina es el ritmo del Bambuco El Bambuco uno puede decir Papá con yuca, papá con yuca, papá con yuca Papá con yuca, papá con yuca, papá con yuca Miremos Bueno, y para terminar Vamos a mirar el ritmo de Pasillo que es el negro pasado por Antioquia y por la región andina Es más o menos Vamos a mirar como suena Bueno, señoritas, espero que hayan hecho como un viaje un poquitico por nuestra percusión afrocolombiana Más adelante pues si Dios lo permite Podemos hacer unos talleres de percusión en clase Enseguida o antes vamos a hacer una demostración con un corporal De cómo se hace percusión con el cuerpo Y poder hacer también lo que hace en el tambor con el cuerpo Feliz día de la afrocolombianidad Más adelante